Y en esta oportunidad de enlace con la comunidad vamos a conocer una historia muy importante porque nos encanta estar más cerca de ti y en esta oportunidad hablaremos de Gilma Galvis, es una mujer de 73 años quien vive sola en su vivienda en el barrio Campestre con su hijo que tiene síndrome de Down, conozcamos esa historia. Agradezco todo lo que me colabora, pero estoy sola. Enlace con la comunidad se trasladó hasta la comuna 7 de Barranca Bermeja para conocer la historia y visitar la vivienda de Gilma Galvis, una mujer madre cabeza de familia que actualmente no cuenta con una vivienda digna. La casa está deteriorada por el asunto de que no ha habido como levantarla, pero acá han venido 6 propuestas que me van a colaborar, primero hace 5 años el patrullero de Belandia con mucho cariño me iba a arreglar esta casa, porque ella me dijo busque para donde trastear, que vamos a hacer la casa, en 8 días le hacemos la casa, pero resulta que una señora de abajo en comercio se le metió la casa a una señora, él me dijo que los materiales que tenía para mi casa, le tocó dejárselos a la señora ya. La vivienda de Gilma se encuentra ubicada en el barrio Campestre desde hace 21 años cuando ella en conjunto con su esposo construyó esta vivienda y él falleció. Con 73 años, esta mujer lucha diario por su hijo Pedro Alonso Vezga, quien nació con síndrome de Down. Gilma Galvis pide la solidaridad de los barranqueños porque ella actualmente no cuenta con los recursos necesarios para el sustento de ella y el de su hijo. Y por parte de Enlace con la Comunidad siempre estamos más cerca de ti, recuerden si barranqueños, si usted de pronto tiene algún recurso el cual obsequiar a esta mujer de 73 años lo puede hacer, ella vive en la Comuna 7 de Barranca Bermeja en el barrio Campestre. Recuerden que Enlace con la Comunidad siempre está más cerca de ti y del lado de la gente, estaremos escuchando esas historias, esas denuncias de todos los barranqueños para darlas a conocer.